bienvenidos a mi canal bienvenidos a gran battle royal en esta ocasión estamos con mi compañero joshua 007 el cual tiene canal en youtube en la descripción de los voy a dejar el link para que puedan ver sus vídeos y puedan suscribirse también saluda y eso muy buena gente aquí estamos aquí un nuevo vídeo para el canal de brgames un compañero con el cual hoy vamos a jugar un juego que nos llamó la atención muy bien explicándole así rápido arriba pueden comprar llaves donde dice voy y cada llave vale 500 abajo está el dinero que van recordando ustedes durante cada batalla y arriba si se pueden ver del del skin está mi nombre brgames ahí pueden ustedes colocar su nombre y rápidamente les enseño los skins este en esta ocasión voy a utilizar este y mi compañero y yo voy a utilizar un piloto el cual está este traje verde es este que está apareciendo en pantalla muy bien entonces vamos a ir rápidamente a buscar partidas le damos play 123 es importante que le den los dos al mismo tiempo para que nos conecte muy bien aquí estamos ya dentro de la espera para poder ir en el avión este juego está basado en player unos battlegrounds el cual es para pc y trata de la misma dinámica y vas a un a una ciudad donde lo que se trata de supervivencia puedes agarrar armas bombas y paquetes que te traen armas muy buenas por eso les digo que vale 500 cada llave y con eso pueden ustedes abrir de este lado pueden ver su vida que es lo rojo y el otro lado que es el mapa sólo lo tocan y pueden observar todo entonces ahorita vamos a ir a los edificios destruidos ya que ahí mayormente se encuentran muy buenas armas y vamos a caer si ven ahí va joshua 007 nuestro compañero de batalla y vamos a agarrar armas y después nos juntamos aquí hay botiquines oh 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 ojo 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 que hay alguien malo ahí voy a agarrar la metralladora tengo metralladora yo se dieron cuenta están matándose ahí vamos a ir a rescatar a ver a games pero oh maté a dos de un solo mató a dos muy bien este compañero creo que tiene metralladora si no estoy mal vamos a robársela igual acá 47 eh muy bien crouch significa que ustedes pueden abacharse pueden hacer esta opción quedarse abajo eh casi no la utilizo pero es de gran ayuda cuando alguien te esta disparando muy bien entonces y si se dan cuenta en el panel de arriba nos dice cuantos estan vivos todavia quedan 11 vivos y dos que he matado yo aquí hay granadas hay granadas hay algo del lado del texto van a aparecer en color amarillo las personas que van muriendo osea si alguien mata digamos yo mato a alguien dice ve games kill it a esa persona y si aparece en rojo es porque esa persona ha muerto por ejemplo ese player 9 ha matado a Josué ya va muriendo poquito a poquito y si se dan cuenta del círculo celeste ya se va cerrando poco a poco y parece y parece que el desenlace osea lo ultimo va a ser cerca de aqui oh me acaba de asustar hola hola parece que va a ser el desenlace parece que por el avión miren uno miren todo despadrado tipo minecraft topic se leo y eso es lo divertido de este juego que es gratuito y tiene muy grandes funciones eh ya viene lo celeste y vamos a esperar un poco porque es de gran ayuda y yo les voy diciendo que hay un lugar secreto aqui que no muchas personas se meten entonces eso nos va a ayudar bastante quiero ver quiero ver estamos un poquito lejos de ahi pero si quieren a la otra partida les voy a enseñar en que lugar podemos estar tranquilos mas pero voy a entrar un poquito aqui a ver si pueden encontrar mas armas mmm hay un botiquin pero ya no me va a dar tiempo a ver me voy a salir voy a subir la roja voy a salir primero bueno tienen que tener ojo estar viendo aca al lado un coreano hay como un coreano ha asesinado a dylan cruz uh hay que tener cuidado y tambien hay que tener cuidado con los paquetes ese es un paquete el que esta enfrente de mi y a veces los jugadores suelen esconderse dentro de el no se porque es como un bug que tiene este juego y nos beneficia un monton se dan cuenta va a ser cerca del avion ya solo queda un jugador eh ahi esta ahi esta enfrente hay alguien dentro del paquetes hay alguien dentro del paquetes no es el es el lo va a matar hay alguien ahi arriba no tiró una granada arriba se va escapando creo que lo va a dar hay que lo va a dar no lo voy a grabar solo quedamos los tres solo quedamos los tres voy a agarrar la K47 lo veo lo mate lo mate lo mató lucha mató al coreano muy bien entonces quien cree que ganara esta partida solo quedamos los dos voy a agarrar un buen escondite porque si no yo he hecho así me van a ganar me van a ganar no me gustar no 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 estas es un escondite estoy escondido creo que estas en el paquete bueno cuente de tres vamos a jugar una dos y tres tiene el azul oh ahi va saliendo tiene el azul ahi muerto le gané muy bien jugado que partida de ganar y si te das cuenta siempre te van a dar dinero lo mínimo creo que son 50 billetes muy bien compañeros esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado y nos vemos en mas videos de Grand Battle Ryan no olviden suscribirse y brindarme su glorioso like nivel battle muy bien entonces los voy a dejar gracias por todo y escuchamos un poco del sonido de esta canción por supuesto estes las las es nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!